Hola princesitas, yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándonos y bienvenidos a las noticias en el dios de los autos inmortal Hoy tenemos noticias de BMW porque se han filtrado imágenes del que será el nuevo serie 2 princesas Que es el serie 2 si no lo conoces porque vives en Saturno y eres un ignorante del mundo motor Pues es básicamente el coupé tipo serie 4 pero más chiquito obviamente más barato Por decirlo de alguna manera el deportivo de entrada de BMW Ahora lo que estamos viendo en pantalla son imágenes filtradas del auto que han estado rondando por las redes Aparentemente se compartieron por primera vez en Motor 1, un diario medio especializado español Y lo que estamos viendo claramente es una versión en performance ¿no? Muy probablemente el modelo M240 Lo más alentador de todo esto es que podemos ver el frontal Y claramente BMW ha decidido no arruinar este auto como si lo ha hecho con el serie 4 del M3 Entonces eso está bueno porque vemos riñones que están unidos al centro prácticamente Al igual que en la nueva generación del serie 4 y serie 3 Pero no son gigantes, o sea han crecido considerablemente con relación a la generación anterior Pero al menos vemos que no son masivamente enormes, no ocupan todo el frontal del auto De hecho no se ve tan mal, creo que si hubiesen solucionado las cosas de una manera similar En el serie 4 y serie 3 los nuevos M3 y M4 se verían mucho mejor Aquí tenemos algunos renders hechos por artistas, los de 0WT en Instagram Han hecho estos renders basados en estas imágenes filtradas Y definitivamente el auto va a ver bastante bien, a mi me gusta mucho Creo que si se nota una evolución en cuanto a la generación vigente Más no un cambio brutalísimo Aunque creo que la generación vigente ya es bastante estética Como para necesitar una revolución total Cosa que no necesitaba el serie 3 y el serie 4 Y BMW decidió arruinarlos estéticamente La parte trasera me gusta mucho, me gustan los pronunciados que son los escapes Muy exagerados, me gustan los discusores, está bonito Los faros me encantan, me parece que los faros posteriores se ven geniales Estos faros oscurecidos, claramente en una versión M Que no es M2 ojo, pero si es una versión en performance Que bueno, podría estar rondando los 300, 350 caballeles de fuerza en su motorización máxima Hablando de M2 tenemos algunas alternativas La más viable, la que más está sonando en redes La que más está sonando en los foros de filtraciones Es que se va a utilizar nuevamente otra versión del 3 litros turbo Que utiliza el M3 y el M4 Solamente que va a tener una configuración mucho menos agresiva Yendo sea 420 caballos de fuerza Lo que lo va a mantener como la mejor opción de M Al igual que ahorita Porque cuando compras ese M Por mucha menos plata que un M3 o un M4 Y con solo una reprogramación Puedes llevarlo a la misma potencia que un M3 y un M4 Cámbialo de turbo Y ya lo puedes llevar a lo que te lleva el paquete máximo de performance Del M3 y M4 de 500 caballos de fuerza Así que princesas esta noticia es bastante alentadora Porque todos estábamos con el miedo de que BMW decidiera Darle ese tratamiento espantoso de frontal de riñones masivos e innecesarios A todos sus autos claramente no es el caso Este auto ya es un modelo 2021 Que lo más probable es que lo conozcamos en 2021 Y que llegue por esta parte del mundo en el 2022 recién Así que está bueno eso Porque quiere decir que Serie 5 definitivamente Si Serie 2 no está recibiendo esa porquería de frontal Serie 5 definitivamente no lo va a recibir Porque Serie 5 es el auto más señorial de la marca Así que muy probablemente Serie 7 tampoco Y dado de que estoy seguro de que BMW son lo suficientemente inteligentes Como para haberse dado cuenta de que La c*** hasta el fondo metiéndole ese frontal A los nuevos M4 y M3 Estoy seguro que para la siguiente generación Van a regresar a ser mucho más estéticos Mucho más bonitos Y no tan bodrios como son los autos que han presentado hace poco Pero mientras esperamos eso ¿Por qué no te suscribes si te ha gustado este video? Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados al contenido Del Dios de los Autos Inmortales Chao Chao